En las sindicaturas de Villa Unión Mazatlán, como cada 24 de junio, desde hace más de 100 años, la población salió a pedir a San Juan Bautista salud y una buena temporada de lluvias. Tras haber pasado la noche con precipitaciones, los villaunenses se citaron a las 5 de la mañana en la iglesia, con el fin de llevar a cabo la misa, para una hora después, acompañados con el sonido de la banda, iniciar con el recorrido hasta las orillas del río Presidio y así bañar al santo patrono de la comunidad. Polo Guerrero Osuna, síndico del lugar, dijo que en esta edición destacó la presencia de jóvenes, por lo cual espera que la costumbre se mantenga. Me dio mucho gusto también ver que había muchos niños, muchos jóvenes, eso quiere decir que la tradición está también pasando de generación en generación. Expresó que al ser un lugar en el que en sus principales actividades económicas tienen a la agricultura, los feligreses solicitaron que las lluvias ayuden a los trabajadores de este sector. Y pues lo que se pide más que nada al bañar a nuestro santo en el río Presidio, pues es bonanza, sabemos que aquí en la sindicatura es un pueblo que vive mucho de la agricultura, y pues las lluvias que traen, pues traen buena agricultura, la agricultura trae trabajo y el trabajo trae sustento, pero también esta vez me llama mucho la atención, la gente pide mucho por la salud. Finalmente a las afueras de la iglesia dejaron colocada la imagen de San Juan Bautista para que los creyentes se acercaran a él durante el resto de las actividades.